Bienvenidos a esta sección de Esteganografía, en esta sección vamos a dedicar unos vídeos a analizar algunas técnicas de este libro llamado Estego Malware, evasión de antivirus y seguridad perimetral usando Esteganografía. Vamos a comenzar con una técnica muy sencillita y a la vez muy extendida en todo internet, incluso utilizada por herramientas esteganográficas más difundidas en internet, como por ejemplo estas herramientas esteganográficas. Todas estas herramientas utilizan una técnica llamada End On File para ocultar la información en cualquier fichero. Bien, como ya lo acabamos de mencionar, la técnica que vamos a utilizar se llama End On File, ¿vale? E-O-F. Haciendo un poquito de historia, en los últimos años se han documentado múltiples ejemplos de APTs, ¿vale? APTs, haciendo uso de esta particular técnica. La técnica End On File consiste en ocultar información directamente añadiendolos al final de un fichero. Pero nosotros podemos pensar que si nosotros añadimos información a un fichero, podríamos corromper la integridad del fichero y posiblemente no se ejecutaría ese fichero. Pero, en realidad, añadir información al final del fichero es inocuo al comportamiento y ejecución habitual de ese formato. Esto sucede porque la mayoría de los formatos de archivos no comprueban la longitud total del fichero. Entonces, para poder comprobar la sencillez de esta técnica, vamos a ver una serie de ejemplos que tenemos aquí en la pantalla. Tengo algunos archivos con los que vamos a ir jugando. Luego necesitamos un editor hexadecimal, ¿vale? Estoy utilizando el programa HXT. Y luego también vamos a necesitar un editor de código. En este lado estoy utilizando Visual Studio Code. Bueno, en su momento ya iremos explicando para qué los necesitaremos. Bien, todos podemos jugar con esta técnica. Lo único que necesitamos es abrir una consola en el directorio actual. Lo hacemos de una manera bien simple. Colocamos el cursor acá y escribimos cmd. Y lo siguiente que vamos a hacer es ocultar este archivo .txt en nuestra imagen png. ¿Vale? Entonces, lo único que hacemos es un copy barra v y vamos a escribir acá png original más oculto .txt. Lo que va a dar como resultado otra imagen. Vamos a colocar acá png final .png. Presionamos Enter. Listo. Acabamos de ocultar el archivo oculto .txt en nuestra imagen y se ha generado, fíjate, otra imagen. ¿Vale? Se ha generado otra imagen. Lo que tenemos aquí en el archivo simplemente es esto de acá. El texto es de ganografía. Vamos a ejecutar png final. Como vemos, la imagen se muestra tal cual la imagen original. Como vemos acá, png original. Ahora vamos a mostrar png final que contiene el archivo oculto .txt, pero la información de la imagen es idéntica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con esta instrucción copy barra v, estamos haciendo una copia binaria, ¿vale? Una copia binaria. Entonces, estamos introduciendo al final del fichero png original la información que tiene este archivo oculto .txt. Entonces, para corroborar eso de ahí, vamos a utilizar nuestro editor hexadecimal. Fíjate que acá tengo abierto png original. Voy a arrastrar png final. Y vamos a comparar el marcador final. ¿Vale? Vamos a desplazarnos en png original hasta abajo. Y el marcador final generalmente lo vamos a encontrar por este código hexadecimal. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar este código hexadecimal. Vamos a copiar. Y vamos a dirigirnos a png final. Vamos a desplazarnos hasta abajo. Y ahora vamos a hacer una búsqueda con control F. Vamos a dirigirnos a valores hexadecimales. Y vamos a pegar el valor que acabamos de copiar. Vamos a presionar en todos, buscar todo. Y aquí lo tenemos. Lo que viene después, lo que viene después, fíjate. Ya vendría a ser el archivo oculto .txt. Nuevamente, revisamos png original. Fíjate que el marcador final de un archivo png es este. Y después, ya no hay más. ¿Vale? Ya no hay más. Pero en png final, tenemos una cierta información oculta. Y lo que vendría a ser representado es este ganografía. Efectivamente, ese es el texto que está oculto en nuestro archivo .txt. ¿Vale? Entonces, png final está ocultando una información. ¿Vale? Entonces, fácilmente con un editor hexadecimal nosotros podemos deducir que realmente tiene una información ahí dentro. Vamos a hacer ahora la prueba con otro archivo. Vamos a ocultar dentro de este .jpg este archivo .pdf. ¿Vale? Dentro de .jpg vamos a ocultar este archivo .pdf. Para ello, hacemos la misma instrucción, una copia binaria, copy barra b, y colocamos donde queremos ocultar, en el .jpg original. Vamos a sumarle el .pdf original y el archivo resultante lo vamos a llamar como .jpg final .jpg. Listo, acabamos de ocultar este .pdf dentro del .jpg y se ha creado un nuevo archivo .jpg final. ¿Vale? Vamos a abrir también el .jpg original en nuestro editor. Vamos a arrastrar tanto el .jpg final. Vamos a dirigirnos hasta abajo. ¿Vale? Vamos a dirigirnos hasta abajo. Y el marcador final de un .jpg va a ser un .ff9d. Y aquí lo tenemos. Este de acá va a ser el marcador final de un archivo .jpg. Entonces, vamos a buscar este marcador en el .jpg final. Control-F. ¿Vale? Buscar todo. Y aquí está. Esto de acá está marcando el final de nuestro archivo .jpg. Lo que viene después ya viene a ser el contenido de nuestro .pdf oculto. Y fíjate que es bastante información. Ya. Es bastante información. Vamos a abrir nuestro archivo .pdf. Y contiene, contiene 10 páginas. ¿Vale? 10 páginas de puro texto. Es por eso que tenemos bastantes valores hexadecimales en nuestro .jpg final. Vamos a ejecutar el .jpg original. Ahora vamos a ejecutar el .jpg final. Y como podemos ver, no hay ninguna diferencia visual en estas dos imágenes. Gráficamente son lo mismo. Pero si nosotros nos fijamos en el tamaño del archivo .jpg final pesa 151 kilobytes. Y el .jpg original solamente pesa 46 kilobytes. Entonces, una forma de detectar que una imagen, un audio o un video está ocultando información es generalmente por el peso. Vamos a también ocultar este audio en nuestro .pdf. Para que vean que no solo podemos ocultar información en imágenes, sino también podemos hacerle un .pdf. Y también podemos ocultar información en una música. Bueno, vamos a ver este procedimiento. Es el mismo realmente. Hacemos una copia binaria y escribimos .pdf original. Vamos a ocultar ahí el audio. Audio.mp3. Y vamos a decir que el .pdf resultante va a ser .pdf final.pdf. Listo. Acabamos de introducir nuestro audio en nuestro nuevo .pdf llamado .pdf final. Una forma de detectar que tiene información oculta es por el tamaño. Fíjate, el .pdf original solamente pesa 105 kilobytes, pero el .pdf final acaba de pesar de kilobytes a megabytes. Un .pdf que solo contiene texto y pesa en megabytes es una clara sospecha de que oculta algo. Vamos a abrirlo también y analizarlo con nuestro editor hexadecimal. Vamos a arrastrar estos archivos y lo vamos a abrir con nuestro editor. Bien, el .pdf tiene también un marcador final. ¿Vale? 25, 25, 45, 4f, 46. Vamos a dirigirnos hasta el final y encontrar ese marcador final. Y aquí lo tenemos. 25, 25, 45, 4f, 46. Eso es el marcador final de un archivo .pdf. Si te has dado cuenta, hay archivos que tienen un marcador final predeterminado. ¿Vale? El .jpg, el .png, en este caso el .pdf. Y lo único que tenemos que hacer es buscar este valor hexadecimal en el .pdf final. Control F. Y pegamos por acá. Buscar todo. Listo. Esto de acá viene a representar el final de nuestro archivo .pdf. Si encontramos más valor hexadecimal por acá, quiere decir que este archivo oculta información. Y es bastante información. Fíjate, nuestro scrollbar es muy pequeño. Muy bien, entonces acabamos de ocultar. Acabamos de ocultar. Si abrimos el .pdf final que pesa 7 megabytes y toda la información del .pdf se puede ver claramente sin ninguna distorsión o cambio de formato en el texto, etc. Las 10 páginas, todo está igual. ¿Vale? En cuanto al contenido, no levantaría ninguna sospecha. Muy bien. Y vamos a proceder a ocultar también en nuestro audio, ya vamos a ocultar en nuestro audio, esta información de .txt. Hacemos lo mismo. Una copia binaria. Barra B. Audio. Vamos a hacer más. Oculto.txt y audio. Audio final punto mp3. Listo, acabamos de ocultar. Vamos a reproducir nuestro audio. Nuestro audio original. Ahora vamos a reproducir el audio final. En cuanto al tamaño, es prácticamente lo mismo, porque la información que estamos ocultando solo pesa 18 bytes. Así que no va a generar mucha diferencia en el tamaño del archivo original y el archivo final. Bien. Entonces, esta técnica llamada en .donfile es muy utilizada. ¿Vale? Una de las razones por la que es muy utilizada es que permite ocultar una enorme cantidad de información. Pero en realidad levantaría sospechas si tú metes en un .txt o un .png una información que pesa 500 megabytes o un gigabyte. ¿Verdad? Entonces, si vamos a utilizar esta técnica, tendría que ser de manera prudente. Un .png generalmente puede pesar un megabyte, dos megabytes. Entonces, ocultar información que no sea tan pesado. Detectar que existe una información oculta dentro de un fichero es realmente simple y se puede automatizar con un script en Python. Aquí tenemos un código en Python. Es un script en Python que simplemente al ser invocado va a detectar que si un archivo tiene una información oculta y no solo eso, sino que también va a determinar qué tipo de archivo está oculto dentro de un fichero. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. Sabemos que todos los archivos que tienen la palabra final en su nombre tienen una información oculta. Vamos a comenzar con nuestro .png final. ¿Vale? Hacemos clic derecho, clic derecho y aquí tengo un menú llamado extraer información oculta. Este menú lo único que hace es ejecutar el código Python que estamos viendo en pantalla. Clicamos. Y al final nos ha extraído, fíjate, un .txt. Efectivamente, hemos ocultado un archivo .txt en este .png. Vamos a abrir si realmente ha recuperado toda la información. Efectivamente, el .txt tenía la palabra esteganografía. ¿Vale? Listo. Excelente. Acaba de cumplir con su función. Vamos ahora a nuestro .pdf, ¿vale? El .pdf final. Fíjate, por el tamaño del archivo, pues hemos introducido acá la música. Entonces, vamos a extraer ese archivo. Simplemente clic derecho y extraer información oculta. ¿Vale? Y fíjate, aquí está el archivo .mp3. ¿Ya? El peso, 6.97. Y vamos a ver, vamos a ejecutarlo, si lo ha extraído de manera correcta. Ok. Entonces, acabamos de extraer la información que estaba dentro del .pdf. Era un audio. Y lo hemos hecho, pues, simplemente con un clic, ¿no? Todo eso se puede hacer mediante este script en Python, ¿vale? Que luego hemos tenido que agregar al menú contextual de Windows, mediante la modificación del registro de reedit de Windows, para que cuando hagamos clic derecho en un archivo, nos aparezca la opción extraer información, que es como un acceso directo a la ejecución del código Python. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos automatizar, ¿qué cosa? No solo la detección, sino también la extracción de la información oculta en un fichero que utiliza la técnica llamada Endon File. Bien, hasta aquí este primer vídeo. En un próximo vídeo estaremos analizando otra técnica de histeganografía. ¡Gracias!